¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, miren. Tendría que ir hacia la izquierda. Si a la izquierda no es... Sí, 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 sí. Yo nunca he oído que alguien haga así cuando está subiendo una escalera. Pero bueno. No, no. Ese es otro lugar. Este es el pinche techboard por una mierda. Casi no lo uso. ¿Qué asco? Este techboard aquí está muy, muy de lado. Uy, uy. Las esquirlas. Otra vida para Turok, pero pues ni las estoy usando. Mira aquí. Mira aquí. Aquí. ¿Qué onda? Y no. Nada. No ocurre nada. Esto está raro. Aquí ya empezamos con el desmadre. Ah, aquí están las pinches escaleras. Aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, ¿qué? Ahí sí nunca lo entendí que decía. My locator. My locator ability. O my locator. No, no sé. La verdad no sé. Estaba chingoncísimo. Tenía todo Turok, ¿eh? Tenía hasta la voz de una chica sexy hablándote ahí mientras estás matando monstruos y haciendo mierda. O sea, una chingonada el juego. O sea, una chingonada el juego. Mejores de todos los tiempos de los videojuegos. La neta. La neta del planeta. Aquí está. Vamos a ver. O sea, esto nunca lo hubiera logrado hacer con el control de Nintendo 64 o con cualquier control. Sí, el poder deslizarme así rápidamente y dispararle con un poco más de precisión. Porque la verdad es difícil, era difícil. Pero lo único bueno de la ventaja del control en cuanto al disparo es que traía una pinche mirilla automatizada. Es una mamada. O sea, un main bot, por llamarla así. O sea, ya si cualquiera. 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 y aquí está vean como se los dije es una pinche luna una vuelta ok, no se abre el portal porque tengo que ir aquí y aquí era una de las pendejadas que me daba más risa que a veces nos caíamos aquí, o sea no caíamos bien y teníamos que volver a dar el vueltón ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! los flesh eaters, cabrones los flesh eaters los comedores de carne uy, uy, uy que no tienen la comprensión de la carne caos ahí está somos el olvido y aquí está en la calle está aquí está Tu falla es inevitable O tu fracaso, mejor dicho Tu fracaso es inevitable Vamos, vengan por mí, malditos Vamos, ¿dónde están, hijos de puta? Me los voy a echar a todos Me los voy a echar a todos No, estoy jugando en PC Y ahora soy de la Master Race PC PC Master Race Así que me cierren la puerta, hijos de puta Toma Están malditos Toma, hijo de puta Muera, perro Ya no se enfrentan al duro cautivo Muera, muera Muera, muera No mames, le arranqué la cabeza con el pinche pistola Con la pinche pistola, no mames También que estoy jugando en Easy Porque seguro que si la pongo difícil Voy a requerir más disparos Más, más, más Y voy a recibir más daño No tenen el caso No tenen el caso Porque es lo mismo Las mismas gráficas El mismo No hay nada Más allá Creo que por aquí Aquí debería de aparecer otra Ahí está La, aquí que aparezca en Batarda Don Chino Y de hecho ya terminamos Eso fue todo Eso fue todo el desmadre No mames No mames Qué diferencia O sea Cuando yo estaba chamaco Y jugué esta escena Estas escenas del flesh De los flesh eaters Me daba Me daba un pinche miedo Cabrón Y ahorita Ahorita hasta me cago de risa No mames Cómo cambian las cosas Ok Ahí le dice Que hay portales Que están Que están Este Interfiriendo Por así llamarle Y Lo están llevando Hacia una trampa Que es la trampa De los flesh eaters Y no sé Si escuché bien Pero dijo Son cuatro La verdad No me acuerdo Estas partes Yo no Menos le entendí En aquel tiempo Que apenas estaba Pues Este A medios estudios De inglés ¿No? En Bachillerato Y todo eso Ahora si Ya están abiertas Estas chingaderas Y ahora si Ok La fregada Así que aquí Ah ok A mano Como el emperador Ahí está Ya te maté Fácil Y ahora si Terminamos Terminamos La La misión Y nos vamos A teletransportar Y pues Espero que les haya gustado Esta La verdad Es un juegazo Se los recomiendo Para todas aquellas Nuevas generaciones Que no lo hayan jugado Para todas aquellas personas Que Hay todavía falta Yo estoy despidiendo Y todavía falta Nada Está chingada ¿Ah, eso fue todo? Excelente Bastante rápido, no mames En aquel tiempo me costó un huevo No mames Y ahora sí Ahora sí ya nos despedimos Como debe ser ¿Acceso a cuál nivel, dijeron? ¿Qué nivel es este? Nivel 2 Ok, nivel 2 y nivel 3 abiertos Creo que es el nivel 3 Muy bien Y creo que esta es la siguiente misión Sí, porque esa tiene la representación de los pilares La forma icónica de De Mesopotamia Si se dan cuenta Está basado en las eras Acabo Bueno, eso parece No lo sé Bueno Nos vemos en el siguiente video La verdad Está chingonsísimo el juego Se los recomiendo Nos vemos y suscríbanse cabrones